A veces donde nace no hay billete y hay que buscarle Y la verdad te puede que tienes que dejar a tus padres No salía de donde mismo cuando en el rancho vendía pistaches Me aguanté varios años pero más ya no quise aguantarme Los zapatos despegados pa' ir a la escuela a mi me tocó La neta daba billete pero no teníamos más opción Me miraban pa' abajo porque no traía ni pa'l camión De eso ya ni se acuerdan ni llegan a pedirme un favor Apenas dieciséis y el valor fue lo que a mí me sobró Para brincarme en cerco y buscar una vida mejor Me tocó batallarle pero la vida ya me cambió No presumo riquezas pero la neta si estoy mejor Ya conocí lo bueno y no lo niego Que me gustó la vega en los casinos Si una Luis 13 sepa andar mejor Disfruto de la vida por si mañana llega un bajón Pero eso no me encanta porque en el rancho comí frijón Una cuarenta y cinco traigo fajada un superón La de los siete chinos nunca me falla es una colpa No es que tenga problemas pero la envidia ya despertó No más cuido mi espalda y no confío en ningún cabrón Si ando trabajando es pa' que la familia esté mejor No quiero que a mi reina le falte lo que a mí me faltó A Edwin la cosa ya se le acomodó y a su favor Ahora ando en la camping de Colorado y en un troco